¡Ey! ¡Vaya, mamá! De caso me reinaura, igual que un hombre me ha dado No se vayan a volar, de la sangre a su hombre De caso me ven a andar, igual que un ropa, igual que un hombre No se vayan a volar, de la sangre a su hombre Díganme, mamá, que todavía la estoy esperando Que cada minuto de convencerte es un santo hombre Díganme, mamá, que todavía la estoy esperando Que cada minuto de convencerte es un santo hombre No se vayan a volar, de la sangre a su hombre No se vayan a volar, de la sangre a su hombre No se vayan a volar, de la sangre a su hombre No se vayan a volar, de la sangre a su hombre No se vayan a volar, de la sangre a su hombre No se vayan a volar, de la sangre a su hombre No se vayan a volar, de la sangre a su hombre No se vayan a volar, de la sangre a su hombre No se vayan a volar, de la sangre a su hombre No se vayan a volar, de la sangre a su hombre No se vayan a volar, de la sangre a su hombre Dígame la masa que en toda mañana estoy esperando Que en cada minuto tengo presente sus tantos hombres Dígame la masa que en toda mañana estoy esperando Que en cada minuto tengo presente sus tantos hombres Un abrazo, un abrazo, un abrazo